mira amigos y ahora sí vamos a hacer las pruebas como veis he colocado una batería de moto pequeña de 12 voltios y lo tenéis de amperaje 6,3 aquí lo veis 12 voltios y aquí una batería de 3 voltios aquí tenéis y otra de 1,5 voltios bien simplemente vais a ver cómo se mide la medición corriente en una casa para el tema de las baterías para ello como sabéis a dónde tenemos que colocar nuestro nuestra perilla para ello tenemos que irnos a esta opción en la que dice voltios o tensión en corriente continua ok aquí veis que he cambiado a voltios y a resistencia para medir la continuidad sería aquí por ejemplo la corriente de la una de la casa de un enchufe de algún aparato la corriente eléctrica aquí pero para medir voltios y resistencia tendríamos que cambiar este polo positivo rojo a esta opción esto es muy importante muy importante porque si lo hacéis desde esta opción no va a dar una medida correcta bien lo ponemos aquí y ahora sí aquí lo veis nuestras pinzas las tenemos y vamos a medir la batería para ello nos desplazamos nuestra perilla hacia la opción de abajo como he dicho hacia voltaje o tensión continua y como la batería de 12 lo pondríamos en un valor de 20 ok ahí estaría correcto simplemente aproximamos la pinza positiva a la batería el borne positivo y la pinza negativa al borne negativo se iría se haría primero al revés la negativa positiva pero bueno es diferente y aquí vemos que nos da una medida de 9 con 81 voltios esta batería es decir que está bastante bien que la podemos seguir aprovechando en nuestra motocicleta bien esto es para la batería de moto pero si lo que queremos medir por ejemplo es esta batería de 3 vatios de 3 perdón de 3 voltios pues evidentemente tendríamos un valor de 20 tendríamos ese valor de 20 y tendríamos que modificarlo por ejemplo a un valor más pequeño no con 20 el valor más pequeño sería 2 la pila sería de 3 tendríamos que dejarla también en 20 bien igualmente pues cogemos nuestras pinzas y positivo al más y negativo al menos y ahí vemos que nos da un valor de esta pila que es de 12 voltios perdón era de 12 voltios no de 3 voltios me he tenido un pequeño latchu es una batería de 12 voltios ojo entonces pues perfectamente eres exactamente igual que la batería de la moto ahí lo tenemos y me da una medición de 7,33 ok para la medición de esta batería que ya si esta batería es de 1,5 voltios aquí lo tenéis 1,5 voltios no sé si se aprecia ahí lo tenéis pues evidentemente ya si tenemos que modificar la perilla y ponerlo a un valor más aproximado en este caso al valor de 2 ok y ahora pues nos hará una medición mucho más precisa la ponemos aquí 1,552 nos dice que la pila está completamente cargada por lo que pues está nueva evidentemente si estuviera descargada nos daría un valor mucho más bajo bien amigos esta manera de medir voltaje con un multímetro para uso casero ok